Si quieres que te lleguen todas las notificaciones de lo que hacemos en Colmena 7 TV, dale a la campanita y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida, presenta, Freddy Alejandro en noticias, análisis, comentarios, las informaciones nacionales e internacionales. En este momento en vivo por Facebook, YouTube e Instagram, Freddy Alejandro en noticias. Bueno mis amigos, hermanos que cubren todo el país, muy buenas noches, un placer una vez más para su amigo y hermano de siempre, Freddy Alejandro Fariña, pues estar frente a las cámaras de televisión de Colmena 7 TV en este miércoles, ya 3 del mes de marzo del año 2021. Bienvenidos todos y todas al programa de informaciones nacionales e internacionales, Freddy Alejandro en noticias. En este momento, pues vamos a llevar a ustedes este programa interesante que hacemos todos los días, que importantizamos, dicho sea de paso a la sección Habla el Pueblo. Hoy yo quiero que mi gente, pues anoten ahí el nombre de su diputado, para que llamen a la sección Habla el Pueblo en el 809-430-2638, para que usted se desahogue, se manifieste, le haga un llamado a su diputado de su provincia, para que apoye la reintroducción del proyecto de ley del 30% de los fondos de pensiones en la Cámara de Diputados, que dicho sea de paso, hay una lista, esa lista que están recolectando firma no es para los activistas del proyecto de ley, es los diputados que están firmando el compromiso, que dicho sea de paso, más adelante voy a compartir un video donde el líder Pedro Botello da a conocer las diferentes firmas, señores de diputados que van a apoyar el proyecto de ley, muchísimas firmas, él dice inclusive que cuando introdujo por primera vez el proyecto que perimió de ley del proyecto de ley en la Cámara de Diputados, solamente comenzaron con tres firmas, pero que ahora creo que pasan de 12 o 13 firmas, es decir que le están dando importancia a la reintroducción de este proyecto de ley. Ya ustedes saben, en la sección Hable el Pueblo, usted tiene que desahogarse, manifestarse y hacer un llamado desde esta plataforma digital, Colmena 7, ¿verdad?, y el programa Freddy Alejandro y Noticias, a su diputado para que importantice, para que apoye ese proyecto de ley que se va a reintroducir en la Cámara de Diputados. Así es, vamos, antes ya de continuar, que tengo muchísimas informaciones, como siempre, hablando de AFP, de los beneficios o los no beneficios de tener esto del pedido nacional, del proyecto de ley, que la reintroducción en la Cámara de Diputados, pero además voy a hablar un poco de la historia real y efectivamente de los fondos de pensiones de las AFP, partiendo del año 1996, siendo presidente de la República, en ese momento, el doctor Leonel Fernández Reina. Dicho sea de paso, decir, señores, que el sueño del gran líder, el doctor José Francisco Peña Gómez, era real y efectivamente tener una ley que versara a favor de los trabajadores dominicanos. lo que él realmente soñó, porque no fue hasta el 2001, y efectivamente que entró en vigencia esta ley en el gobierno de Hipólito Mejía, pero el ideólogo de esto, el soñador, que no lo pudo llevar a cabo, lógicamente, porque murió y no fue tampoco presidente de la República, el doctor José Francisco Peña Gómez. Yo quiero que ustedes hagan grupos en esta oportunidad, que voy a comenzar a hablar un poquito de los fondos de pensiones. También tengo el video de Pedro Botello. Señores, tengo un programa exquisito en la noche de hoy. Aprovechelo, trate de hacer los grupos, sumamente importante. Con eso usted colabora para impulsar la reintroducción del proyecto de ley. Colabora con sus propios recursos económicos, que tiene los fondos de pensiones, que ha sido una cosa increíble para lograr que devuelvan el 30%. Miren ustedes que pareciera que vamos hacia atrás, pero creo que no, que ahora vamos avasalladoramente y vamos a, creo que va a ser más rápido, de pasar por la Cámara de Diputados y subir a la Cámara del Senado. Ustedes verán que esta vez lo vamos a lograr, con el apoyo de ustedes, no solamente dos o tres líderes, todos en común, un solo propósito, nuestro dinero, 30% de los fondos de pensiones. Sí, señor, así es. Pues miren ustedes, mis amigos, recordar esa marcha histórica del día 4 de febrero, en las afueras del Congreso Nacional, que partiendo real y efectivamente de esa convocatoria, que yo estuve allí participando, apoyando la causa, el dinero de los trabajadores, a partir de ahí, se creó un reconocimiento, si se quiere, importante, mis amigos, ¿de qué? De, del 30% de los fondos de pensiones, del dinero del pueblo dominicano, comenzaron ahí a darle importancia, señores, hablar un poco, hasta los enemigos de, 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 de los trabajadores dominicanos, dominicanos, hasta los periodistas, que no hablaban de eso, que siempre era tirándole duro y culvero a los activistas, con Pedro Botello a la cabeza, y que a partir del día 4, otro gallo cantó en este país, un reconocimiento importante, todo el mundo hablando, solo del 30% de los fondos de pensiones, y de esa convocatoria del día 4, y la que venía, avasalladoramente, dura y culvera, el 27 de febrero, el día, que el presidente, rendiría cuentas, al, al país, de los hechos, y lo que iba a continuar haciendo, eh, verdad, eh, como representante, del pueblo dominicano, y que dicho sea de paso, ustedes conocen la historia, eh, que mandaron a los, a los ministros, el presidente, eh, nombró una comisión de ministros, para que recibieran, a su vez, una comisión, de los fondos de pensiones, y entonces, el mismo, José Ignacio Paliza, le pidió a Pedro Botello, en frente de todos los activistas que estaban ahí, 21, que reintrodujeran el proyecto de ley, y que lo iban a apoyar, lógicamente, que iban, que dejaban las puertas abiertas del palacio, sumamente importante eso, porque, como quiera, el proyecto iba a acabar el 27 de febrero. Eh, miren ustedes, mis amigos y hermanos, que cubren toda la República Dominicana. Yo quiero, en esta oportunidad, comenzar, con una historia interesantísima, de el proyecto de ley, eh, perdón, de los fondos de pensiones, de los fondos de pensiones. Porque todo comenzó muy bonito, muy importante, eh, bueno, así mismo lo soñó, como les decía a ustedes, ¿lo soñó quién? El doctor José Francisco Peña Gómez, de tener, eh, que, que los dominicanos trabajadores, tuvieran una pensión digna, eh, que les permitiera vivir de otra manera, eh, que pudieran, real y efectivamente, tener su vejez segura, y que realmente no fue así, que se convirtió, eh, ustedes saben mejor que yo, se convirtió, eh, un verdadero negocio, eh, eh, lucrativo, para los que más tienen en República Dominicana. Pues miren ustedes, el actual sistema dominicano de pensiones, eh, que se instituye, lógicamente, el nueve de mayo, del año dos mil veintiuno, con la promulgación de la ley ochenta y siete cero uno, que crea el sistema dominicano de seguridad social. Pues, mis amigos, esta ley fue resultado del consenso entre los sectores gubernamentales, empleador y trabajador, eh, donde a través de un esquema abierto y participativo, la República Dominicana, se unió al grupo de países latinoamericanos, que en décadas recientes, han implementado una de las reformas estructurales, de mayor trascendencia social y humana, y que dicho sea de paso, algunos, eh, de esos países latinoamericanos, han tenido ya, eh, realmente, que, que quitar el sistema de pensiones, y devolverle, e inclusive, algunos trabajadores, ¿verdad? Parte de sus recursos, eh, porque han entendido, real y efectivamente, que eso no ha solucionado, lo que al principio, se pensaba, que iba a solucionar, que era real y efectivamente, una pensión digna, ¿verdad? Eh, para los trabajadores. El proceso de reforma, de seguridad social, responde, a la necesidad imperiosa, de dotar, a los trabajadores, y a las familias dominicanas, de protección, contra los riesgos de vejez, también de discapacidad, de cesantía, por edad avanzada, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales, pues, antes de la entrada, en vigencia, de la ley, ochenta y siete cero uno, la cobertura, y los beneficios, del sistema de seguridad, de seguros sociales, existente, no satisfacían, en ese momento, plenamente, esas necesidades. Previo, señores, a la aprobación, del actual sistema, dominicano, de pensiones, existían, cuatro tipos, de fundamentos, de regímenes, previsionales, de reparto. Quiero recordar, mis amigos, que estamos haciendo, una historia, de cómo comenzó, la seguridad social, aquí en República Dominicana, y que nos estamos apoyando, en un comunicado, de la CIPEN, para que ustedes, sepan que esto, no lo estoy todo, hablando, de mi, de mi propio, peculio, quizás, de mi propio estudio, sino que esto está basado, en un artículo, que publicó, hace, más o menos, ocho, nueve meses, la CIPEN, aquí, en República Dominicana, estamos hablando, entonces, de la historia, de los fondos de pensiones, entonces, decíamos, que previo, a la población, del actual sistema dominicano, o la aprobación, del actual sistema dominicano, de pensiones, que existen, cuatro tipos, fundamentales, de regímenes, previsionales, de reparto, uno, obligatorio, ofrecido, por el Instituto Dominicano, de Seguros Sociales, y DSS, que ya, eso ha desaparecido, para los empleados, del sector privado, que excluía, los que percibían, salarios superiores, a un mínimo, establecido, dos, el fondo, de jubilaciones, y pensiones, del Estado Dominicano, para los funcionarios, y empleados, públicos, eh, tres, oigan esto, un esquema, previsional, para las Fuerzas Armadas, y la Policía Nacional, y cuarto, cajas, y fondos, de pensiones, pero con carácter, complementario, sectorial, creados, por leyes, especiales, eh, adicionalmente, señores, pues, algunas empresas, contaban, con planes, de pensiones, corporativos, como beneficio, colateral, para sus trabajadores, sobre la base, de que, de sus propios, reglament, sus propias, reglamentaciones, internas, la cobertura, previsional, a través del Instituto Dominicano, de Seguros Sociales, en ese momento, pues, se efectuaba, bajo el amparo, de la ley, 1896, del año, 1948, esta norma, en ese momento, contemplaba, un sistema, de reparto, y proveía, de una pensión, de vejez, y de discapacidad, el sistema, se caracterizaba, por ser, de beneficio, de beneficios, definidos, en el que, la mayoría, de los trabajadores, recibía, apenas, la pensión, mínima, debido, a las características, estructurales, de ese sistema, los trabajadores, del sector público, estaban afiliados, a un régimen, previsional, particular, regido, en ese momento, por la ley, 379, del año, 1981, que modificaba, el hasta entonces, existente sistema, de pensiones, para los empleados, públicos, en cuanto, al Instituto, de Seguridad Social, de las Fuerzas Armadas, y de la Policía Nacional, este funcionaba, mis amigos, también, dentro de un esquema, de reparto, pero con una fórmula, de beneficios, definidos, más generosa, podemos decir, que los esquemas anteriores, al amparo de qué, de los derechos, o de los decretos, digamos, que rigen, su funcionamiento, durante muchos años, se había discutido, sobre la necesidad, de dotar al país, de un sistema, de seguridad social, integral, pero, es al fin, a finales, de la década, de los noventa, cuando las discusiones, relacionadas, con una reforma, a la seguridad social, en particular, al sistema, de pensiones, comienzan, a evidenciar, resultados, en agosto, del año, mil novecientos, noventa y seis, mis amigos, mil novecientos, noventa y seis, el entonces, presidente de la república, creó una comisión, tripartita, doctor, Leonel Fernández, verdad, con el objetivo, de desarrollar, un proyecto de ley, de seguridad social, dicha comisión, preparó, un proyecto, que fue sometido, al congreso nacional, y que proponía, un esquema, de dos pilares, un primer pilar, de reparto, y un segundo, pilar, de capitalización, individual, pero luego, oigan esto amigos, pero luego, un grupo, de senadores, sometió, en ese entonces, al congreso, un segundo, proyecto de reforma, que exhibía también, dos pilares, pero, a diferencia, de la comisión, tripartita, estos, estaban, definidos, como una, o como un primer, pilar, de capitalización, individual, y un segundo, financiado, por el estado, y que constituía, un fondo, de solidaridad, social, estamos hablando, estamos haciendo, una historia, de cómo fue, que comenzó, a funcionar, el sistema, de pensiones, en República Dominicana, pero, posteriormente, mis amigos, la creciente, necesidad, según el documento, de la CIPEN, en ese entonces, que tiró ese artículo, y que está ahí, en Google, usted lo puede buscar, la creciente, necesidad, en ese momento, de una mejor, cobertura, de seguridad, social, fortaleció, el proceso, de reforma, en este ámbito, con la participación, activa, de los trabajadores, el sector privado, y el gobierno, un grupo, de legisladores, que provenían, o promovían, la reforma, dio origen, a la creación, de la primera, comisión permanente, de seguridad social, creada, en el senado, en el año, mil novecientos noventa y ocho, dicha comisión permanente, inició un proceso, de consulta, un proceso, de consulta, a nivel nacional, el cual, contó, con vistas públicas, en las distintas, provincias del país, en búsqueda, de qué, de identificación, de las necesidades, de toda la población, oigan esto señores, todo muy lindo, eh, todo, una forma narrativa, escrita narrativa, que yo estoy narrando ahora, pero todo muy lindo, en el momento, cuando crearon, este sistema de pensiones, en República Dominicana, para desplazar, eh, ese sistema, ya obsoleto, en el momento, yo no sé cuántos recuerdan, que para conseguir una pensión, en aquel entonces, los envejecientes, tenían que hasta hacer huelgas, para poder conseguir, una pensióncita mísera, eh, dicha comisión permanente, inició un proceso, como les decía, a nivel, pues, nacional, el cual contó, en su momento, con vistas públicas, en las distintas provincias del país, en búsqueda de qué, de la identificación, de las necesidades, de la población, pero el proceso de consulta, de esa reforma, fue tan participativo, en el momento, que se extendió, incluso, hasta la ciudad, de Nueva York, Estados Unidos, donde los dominicanos, residentes, en esta importante ciudad, norteamericana, expresaron sus opiniones, sobre qué, sobre, el anteproyecto, de ley, es así, eh, como posteriormente, se marca un hito, en la historia del país, cuando en mayo, del año, dos mil uno, se aprueba, la ley, ochenta y siete, cero uno, la ley, ochenta y siete, cero uno, la cual nosotros, hoy por hoy, estamos luchando, eh, por renovar, porque realmente, se tenga una ley, que beneficia, a los trabajadores dominicanos, que realmente, la ideología, al principio, fue, fue esa, eh, que beneficia, a los trabajadores dominicanos, y que realmente, no ha sido así, eh, no ha sido así, no como lo señó, el doctor José Francisco Peña Gómez, eh, vamos a estar claros, entonces, eh, la ley, ochenta y siete, cero uno, que crea el sistema dominicano, de seguridad social, esta establece, el sistema previsional actual, con el propósito, de incrementar, el bienestar, de los trabajadores, asalariados, los trabajadores dominicanos, residentes en el exterior, y también, los trabajadores dominicanos, residentes, o independientes, quienes podrían, en ese momento, disfrutar, en los años de retiro, de una mejor calidad de vida, bueno, no en ese momento, sino, eh, según la ley ochenta y siete cero uno, que tiene que disfrutar, real y efectivamente, eh, de un retiro, de una mejor calidad de vida, a través de qué, de un sistema, que gestione el ahorro proveniente, de su trabajo, les garantiza, una adecuada inversión, de dichos fondos, y por consiguiente, la disponibilidad, de una pensión, al momento del retiro, así como, de distintos beneficios, previsionales, pero además, se establecen, además, esquemas de protección, para la población, de escasos recursos, como parte, de una política general, tendente, a reducir los niveles, de pobreza, yo, yo quiero que alguien me diga, si a alguien le ha tocado, realmente, beneficio, de esa índole, como dice, la ley ochenta y siete cero uno, eh, esta ley, tendente, eh, a reducir los niveles, de pobreza, en qué ha ayudado, a los trabajadores dominicanos, la ley ochenta y siete cero uno, en qué, le ha ayudado, en este momento, de pandemia, y además, en toda su historia, usted sabe que no, le ha ayudado, en nada, pero, a través de la referida, ley ochenta y siete cero uno, sigo la comentando, ¿verdad? Eh, queda instituida, la superintendencia, de pensiones, CIPEN, también, oigan esto, como una entidad, estatal, autónoma, con personalidad jurídica, y patrimonio propio, encargada, ¿de qué? De proteger, los derechos, previsionales, de los afiliados, al sistema, vigilar, la solvencia, de las administradoras, de fondos de pensiones, AFP, y contribuir, al fortalecimiento, y sostenibilidad, del sistema dominicano, de pensiones, qué barbaridad, desde sus inicios, la superintendencia, de pensiones, ha estado, dicen ellos, comprometido, con la implementación, consolidación, y continuo, perfeccionamiento, del sistema dominicano, de pensiones, en aras, de qué, de construir, como modelo, de supervisión, de los sistemas, previsionales, oigan esto, señores, una historia, que comenzó muy bonita, con grupos de profesionales, y economistas, que estructuraron, la ley 8701, el ideólogo primordial, de esa ley, como yo les decía, el doctor, José Francisco Peña Gómez, que él soñó, que los dominicanos, trabajadores, tendrían, un beneficio importante, al final de sus días, que puedan vivir, dignamente, porque iban a tener, una pensión considerable, y no ha sido así, miren, hoy por hoy, cuántas personas, han muerto, y han dejado, a quienes se les entreguen, su fondo de pensiones, y meses vienen, meses van, años vienen, y años van, y ponen hasta abogados, señores, y no consiguen nada, y cuando suelen conseguirlo, cuando le paga el abogado, cuando paga aquí, cuando paga allá, la gasolina que gasta, y dando viajes, buscando papeles, no le quedan más que dos, o tres pesos, para comer solo de guineo, con pan sobao, como se lo comen, los haitianos aquí, en este país, esto es una cosa increíble, es una cosa increíble, por eso nosotros, siempre estamos, aupando, verdad, el proyecto de ley, del 30% de los fondos de pensiones, porque entendemos, que ante una ley, inoperante, que realmente, no ha beneficiado, en nada, a los trabajadores dominicanos, que el mismo, Eduardo Estrella, el 27 de febrero, dijo, que esa ley, hay que revisarla, que hay que remodelarla, que hay que reestructurarla, la ley 8701, ¿entienden? Entonces, vamos a seguir luchando, y defendiendo, esa reintroducción, de ley, que va ahora, a estar en la cámara, de diputados, a hacer un llamado, a los activistas, para que comiencen, a empujar, a hablar, a escribir, a favor, de esa reintroducción, del proyecto de ley, del 30%, de los fondos de pensiones, para que su diputado, que lo representa, a usted, pueda apoyar, cuando sometan, a votación, la reintroducción, del proyecto de ley, del 30%, de los fondos de pensiones, vamos a escuchar, de inmediato, a Pedro Botellos, referirse, sobre el particular. Trabajador, trabajadora, en el día de hoy, concluimos, los trabajos, de confesión, de lo que será, el nuevo proyecto de ley, del desembolso, del 30%, de los fondos de pensiones. En esta nueva iniciativa, todo lo que fueron las críticas, a lo largo de casi un año, han sido ponderadas, y colocadas, para salvaguardar, estos aspectos, que fueron tan definitivos, en medio del debate. La recapitalización, de los recursos, ya están advertidos, como todos sabemos, que la primera pensión, de este sistema, se va a entregar, en el año 2033, que estamos planteando, una recapitalización, por los próximos 10 años, es decir, dos años, antes de que se entregue, la primera pensión, y de igual forma, hemos hecho, más distribución, también, por escala. cuando iniciamos, en el año 2020, el proyecto, con la recolección, de firmas, solo logramos, recolectar, el primer día, tres firmas, sin embargo, en el día de hoy, que hemos iniciado, la recolección, de firmas, como ustedes pueden ver, aquí, hemos logrado, ya, un gran número, de firmas, estamos hablando, de 22 firmas, 22 firmas, en el proyecto, el primer día, es decir, que hemos iniciado, con buen pie, y mucho mejor, que la vez anterior, yo, estoy convencido, de que todo lo que se ha hecho, ha sido un preámbulo, que Dios está peleando, nuestras batallas, y que vamos a lograr, obtener la victoria, y que finalmente, los trabajadores, podrán ver, el desembolso, de su 30%, a seguir trabajando, a seguir recogiendo firmas, motiven a sus diputados, y diputadas, para que firmen, en el día de hoy, y en el día de mañana, a ver si ya, para el viernes, o el lunes, podemos depositar, este proyecto, con el mayor número, de firmas posible, a motivar, a sus diputados, diputados que firmen, llamen a sus diputados, para que, nos procuren, en la oficina, y pasen a firmar, el proyecto, y que tengamos un proyecto, con el 100%, de las firmas, de los diputados, y diputadas. Así es, señoras y señores, mis amigos, tenemos que seguir, impulsando, con lo que escribimos, con los videos, que grabamos, me gusta, de esos activistas, que siempre están activos, como a Neuris Hernández, mi amigo, Domingo Crisóstomo, Heredia Crisóstomo, y Roberto Jiménez Cleto, son muchachos, Margarita Rodríguez, y Keiton García, vamos a seguir, la lucha, mis amigos, todos unidos, ahora más que nunca, y hay que hacer, un llamado especial, a todos los diputados, a todos los diputados, a que firmen, este proyecto, del 30%, aquel que no lo haya hecho, entonces, en la sección, habla el pueblo, bueno, eso en 20 minutos, por ahí, quizás menos, vamos a recibir llamadas, desde los diferentes lugares, del planeta, para que se manifiesten, le hagan un llamado, a su diputado, desde esta plataforma digital, Colmena 7 TV, y desde este programa, Freddy Alejandro, en noticias, para que su diputado, lo apoye ahora, en este momento, que pueda retribuir un poquito, de lo que ustedes, le han dado, tanto apoyo, andándole atrás a ellos, buscando los votos, para que hoy sean diputados, y también senadores, ¿verdad? Entonces, tienen que apoyar, a los trabajadores, ¿con qué? Con este proyecto, que será reintroducido, en la Cámara de Diputados, cuando lo sometan a votación, que le den a la tecla ahí, y que digan presente, por su pueblo, así es, miren ustedes, mis amigos, en unos minutos, volvemos con más información, en el programa, Freddy Alejandro, en noticias, estamos en Colmena 7 TV, y no le cambie, sigue, con Colmena 7 TV, no te muevas, que tras la pausa, venimos con una información, de interés, Freddy Alejandro, en noticias, En la Ferretería Topi, encuentras herramientas, cementos, pinturas, tubos, artículos para la cocina, el baño, y mucho más, materiales de construcción, y efectos ferreteros, en general, además, hacemos cualquier tipo, de copias de llave, estamos en la avenida, Las Palmas 47, frente a Plaza Juan Carlos, en Las Palmas Terrera, teléfono, 809-435-3771, Ferretería Topi, tenemos de todo, y a los mejores precios, Para combatir la anemia, y mantener la defensa estable, ordena tu galón de jugos Génesis, totalmente natural, de chinola, limón, cereza, cóctel de frutas, y de avena ligado con limón, chinola, entre otros, Jugos Génesis, ordena ahora, tenemos servicio a domicilio, en el 829-387-8002, con Edward, Jugos Génesis, el sabor que satisface tu paladar, Beto Muebles, la tienda de electrodomésticos, con los mejores precios del mercado, es para que amuebles tu hogar, tenemos credenza, bureau, comedor, juego de habitación con espaldades, juego de habitación en cristal, gavetero, juego de comedor tapizado, además, lavadora, secadora a gas, freezer para colmado como nuevo, y como si todo esto fuera poco, abanicos, televisores, licuadoras, es todo lo que tenemos para tu casa, los precios más bajos, los artículos de alta calidad, y el buen servicio nos caracterizan, ven y visítanos, y amuebla ya tu casa, atendido por el popular Beto Muebles, en la avenida Las Palmas, 25 casi esquina calle 4, en Las Palmas, Terrera, teléfono, 809-922-0154, o escríbanos a whatsapp, 829-299-8118, Beto Muebles, a crédito y contado, y sin mucho papeleo, aprovecha, si quieres que te lleguen todas las notificaciones, de lo que hacemos en Colmena 7 TV, dale a la campanita, y suscríbete, a nuestro canal de YouTube, ya regresamos, con Freddy Alejandro, en Noticias, Continuamos con el programa, Freddy Alejandro, en Noticias, vamos a agradecer de inmediato, a los amigos, que están en sintonía total, y absoluta con nosotros, Whitney Hernández, como siempre, en sintonía total, también, Cristian Travieso Jiménez, está pues, William Polanco, con Miguel Santo, buenas noches, dice él, y que vamos, para la Cámara de Diputados, vamos a pedir, a los diputados, que apoyen, ese proyecto, de ley, que será reintroducido, así es, gracias, Tony Jiménez, Miguel Santo, en sintonía con nosotros, también, Antonio Domínguez, Víctor Rafael, Mega, está ahí, pues, a todo dar, con nosotros, me está diciendo, que Dios me bendiga mucho, un placer, gracias hermano, en Manuel Ferreira, está en sintonía, Teo Madé, quien más, José Pimentel, en Maisy, Maisy Cuello, en sintonía, gracias hermano, Rafael Torres, la bella Margarita Rodríguez, gracias Margarita, por estar ahí con nosotros, Edwin de Jesús Reyes, en sintonía, Rosemary Gómez, también, Miguel de la Cruz López, está a todo dar, Roberto Jiménez, Cleto, Emilio Herbillo, Alejandro Vázquez Cruz, quienes más están por ahí, Alejandro, bueno, es el mismo nombre, ¿verdad? Gracias a todos, Víctor Rafael, Mega, de nuevo, Freddy Montero, mi tocayo, en sintonía con nosotros, así es, pues, miren ustedes, mis amigos y hermanos, que cubren toda la República Dominicana, vamos a continuar con el desarrollo noticioso de Freddy Alejandro, a través de Colmena 7 TV, así es, pues, miren ustedes, mis amigos, el clúster de alcohol del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, exhortó hoy miércoles a la población general que han recibido la vacuna, o están en proceso de ser vacunados contra el coronavirus SARS-CoV-2, a no consumir bebidas alcohólicas dentro de las 72 horas o tres días, luego de aplicada la vacuna. Atención, mis amigos, Elías Tejeda, que es el coordinador del clúster de alcohol, informó que estudios recientes, realizados por la Universidad de Manchester en la Inglaterra, pues, comprobaron que las personas que se han vacunado y han tomado alcohol, el nivel de respuesta inmunológica es menor que en las personas que no han consumido alcohol. Así que hay que tener mucho cuidado con respecto a consumir alcohol ahora que está el proceso de vacunación en República Dominicana. Todo aquel que quiera sanarse el COVID-19 o que no quiere que se le pegue esta terrible enfermedad que ha matado tantas personas, no tome alcohol, no tome que usted sabe que en cualquier momento lo pueden vacunar o aquellos que han sido vacunados, cero alcohol. Así es. Vamos a continuar, mis amigos, pues, en este mismo sentido, ayer martes se vacunaron 55,843 dominicanos, sostuvo Ibelice Acosta, viceministra de Salud colectiva, quien destacó además que el 1% de la población ha sido vacunada con los 15 días que lleva la vacuna en República Dominicana. Las informaciones fueron ofrecidas hoy miércoles durante la acostumbrada rueda de prensa que realiza el Ministerio de Salud Pública para ofrecer actualizaciones sobre la pandemia de la COVID-19 en el país. El dicho encuentro, Ronald Schwick, director de epidemiología, presentó el Boletín Especial Epidemiológico Número 349, donde explicó que los indicadores de positividad registran la incidencia más baja de COVID-19 desde que inició la pandemia en el país el primero de marzo del año 2020. Así es. Pues hoy entra en vigencia, hoy miércoles, verdad, el nuevo horario de toque de queda, el actual, pues, el cual comenzará a las nueve de la noche y se extenderá hasta las cinco de la mañana de lunes a viernes, con tres horas de gracia para la circulación, es decir, a la medianoche, con el único objetivo que las personas lleguen a sus hogares. En cambio, los sábados y domingos, empezará a las siete de la noche hasta las cinco de la mañana, con libre tránsito hasta las diez de la noche. Esta extensión del toque de queda fue dada por el presidente de la República, Luis Abinader, mediante un decreto, el ciento treinta y tres y un veintiuno emitido, lógicamente, el pasado lunes. Nuevo horario de toque de queda. Avanzan las informaciones en Freddy Alejandro y noticias. El presidente Luis Abinader acompañó la mañana de hoy miércoles a su madre, Sula Corona, a aplicarse la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Eran las ocho cincuenta y cinco de la mañana, cuando el primer mandatario y su madre llegaron al centro de vacunación instalado, en la parroquia Sagrado Corazón de los Prados. La madre del presidente esperó junto a él que le llamaran para ser vacunada en cumplimiento a su turno número treinta y uno. Así es. Bueno, siete treinta y siete minutos en toda la República Dominicana. Señores, los servicios de la unidad de visas de inmigrantes de la Embajada de Estados Unidos fueron reanudados, aunque de manera limitada y con cita previa, lógicamente, según informó la entidad ayer martes. En la unidad de visas de inmigrantes, hemos reanudado nuestras operaciones de manera limitada. Todas las citas serán programadas a través del correo electrónico que usted proporcionó a la unidad de visas o al NVC, publicó la Embajada en sus redes sociales. El comunicado precisa que tendrán prioridad aquellos casos de citas para niños adoptados por ciudadanos estadounidenses, para cónyuge, hijo y padres de ciudadanos, así como prometidos y prometidas de un ciudadano estadounidense. También resalta que en este grupo están los solicitantes de visa de inmigrante que solicitaron entrevistas entre el 16 de marzo del año 2020 pasado y el 30 de abril del 2020 y que tras el cierre de operaciones fueron canceladas. Precisaron que en el caso de alguna petición de visa de inmigrante se encuentra en el Centro Nacional de Visas, debe enviarse una solicitud a través de su portal web con la documentación correspondiente directamente a dicha institución para que sea considerado. Así es. Estamos presentando el programa Freddy Alejandro y Noticias a través de Colmena 7 TV. En cualquier momento comenzamos con la sección Habla el Pueblo. Manifiéste, desahóguese, hable algo del proyecto de ley del 30% de los fondos de pensiones o una problemática que esté sucediendo en su sector donde usted vive, puede hacer una denuncia pública en mi programa. Aproveche el medio. Y también hacer un llamado a su diputado para que apruebe este proyecto de ley que será reintroducido en la Cámara de Diputados en cualquier momento. Continuamos con las informaciones. Miren ustedes, mis amigos, la cantante Vicky Ana, que ustedes están viendo en pantalla, recibió hoy miércoles la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Dijo que el proceso de vacunación fue maravilloso. A través de sus historias en Instagram, la cantante, quien fue cometida, sometida hace algunos años a varios procesos de cateterismo, aprovechó para invitar a la población a inocularse. Me acaban de poner mi vacuna contra COVID-19. Así que a los dominicanos que nos están mirando, que vengan a ponerse su vacuna, que esto es confiable. Tras reportar con mucho ánimo, interpretó una importante canción. Yo soy mala y seguiré siendo mala, dice ella, que ella es mala, ni siquiera la dosis la va a poner buena. ¡Qué barbaridad! Continuamos con las informaciones, mis amigos, en Freddy Alejandro y Noticias. El ingeniero no tiene comentarios, fue lo afirmado por el exdirector de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPRET. Estamos hablando de Danilo, de Andino Peña, que ustedes están viendo en pantalla. Pues a su llegada al Ministerio Público para su interrogatorio, en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA. El funcionario llegó antes de la hora pautada a su entrevista con el órgano persecutor y al ser abordado por periodistas, indicó que no tiene conocimiento de la razón por la que lo llamaron. Oigan esto. Hoy miércoles trascendió que el exfuncionario fue citado para comparecer ante la PEPCA a las cuatro de la tarde, luego de que a mediados del pasado mes depositaron una querella en su contra en la Procuraduría General de la República. De acuerdo con este documento, se le señala a Peña, su familia y a sus presuntos testaferros de sustraer más de nueve mil doscientos millones de pesos durante su gestión en la OPREP. Específicamente se imputó de usar como a catorce empresas asociadas a sus allegados para conseguir varios contratos de obras en la construcción de las líneas del Metro de Santo Domingo, violando varias leyes, incluida la ley trescientos cuarenta cero seis de compras y contrataciones públicas y de administración pública. Entre los crímenes que Peña presuntamente, presuntamente cometió, están delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, prevaricación, lavado de activos provenientes de la corrupción y otros sancionados por el Código Penal Dominicano. Y eso, él no sabía por qué fue citado hoy. Así es. Miren ustedes, mis amigos, en el plano internacional, Texas suspenderá la orden de portar mascarilla en público. Oigan esto, anunció el gobernador Gret Adbot, convirtiéndose en el Estado más poblado que pone fin a una medida destinada a frenar la propagación del coronavirus que ha provocado la muerte de más de cuarenta y dos mil texanos. El gobernador republicano hizo el anuncio luego de enfrentar duras críticas de su propio partido por la orden que se impuso hace ocho meses, así como por otras restricciones adoptadas para contener la pandemia con todas las restricciones. Apenas se aplicó a ligera, incluso durante los peores momentos de la pandemia. Texas también suspenderá los límites impuestos a restaurantes, bares y cafeterías sobre la cantidad de comensales que puedan atender bajo techo, dijo Adbot, quien hizo el anuncio en un restaurante en Lubbock. Mientras tanto, varios gobernadores de Estados Unidos han relajado las restricciones por el coronavirus, a pesar de las advertencias de los expertos en salud de que la pandemia está lejos de haber terminado. En una última información, mis amigos, para entrar con la sección Habla el Pueblo, pues, miren ustedes, miren ustedes, mis amigos, bueno, aquí hay un cruce de, pero bueno, aquí estamos, miren, también en el plano internacional, específicamente en Sao Paulo, Brasil, se aproxima al colapso de su sistema público de salud con más de la mitad de los estados del país al límite de su capacidad mientras crece la precisión para que el presidente Jair Bolsonaro tome medidas drásticas para contener la explosión de contagios. El Ministerio de Salud reportó ayer un nuevo récord diario de fallecidos asociados a la COVID-19 con 1,641 muertes en las últimas 24 horas. El país vive su peor momento de la pandemia desde que el 26 de febrero del año pasado, 2020, registrara el primer contagio, coincidiendo además con la irrupción de la variante amazónica más transmisible según estudios preliminares. Finalmente, desde noviembre, la curva de casos y fallecidos crece de forma preocupante, pero ha adquirido tintes dramáticos en los últimos 40 días, periodo durante el cual la media diaria o la media diaria pues de muertes no ha dejado de del millar, o sea, no ha bajado del millar. Es decir, que es preocupante lo que está pasando en Brasil con los contagios, señores, una cosa increíble. Fíjense ustedes, en solo dos minutos regresamos con la sección Habla el Pueblo, desahógese, no deje de hacerlo. Quédese con nosotros y no le cambie. Este es Colmena 7 TV y el programa Freddy Alejandro en Noticias. Ya regresamos con Freddy Alejandro en Noticias. En la ferretería Topi encuentras herramientas, cementos, pinturas, tubos, artículos para la cocina, el baño y mucho más. Materiales de construcción y efectos ferreteros en general. Además, hacemos cualquier tipo de copias de llave. Estamos en la avenida Las Palmas 47, frente a Plaza Juan Carlos en Las Palmas Terrera. Teléfono 809-435-3771 Ferretería Topi. Tenemos de todo y a los mejores precios. Para combatir la anemia y mantener la defensa estable, ordena tu galón de jugos Génesis, totalmente natural de chinola, limón, cereza, cóctel de frutas y de avena ligado con limón, chinola, entre otros. Jugos Génesis. Ordena ahora. Tenemos servicio a domicilio en el 829-387-8002 con Edward. Jugos Génesis. El sabor que satisface tu paladar. Beto Muebles, la tienda de electrodomésticos con los mejores precios del mercado. Es para que muebles tu hogar. Tenemos credenza, bureau, comedor, juego de habitación con espaldales, juego de habitación en cristal, gavetero, juego de comedor tapizado, además, lavadora, secadora gas, freezer para colmado como nuevo. Y como si todo esto fuera poco, abanicos, televisores, licuadoras, es todo lo que tenemos para tu casa. Los precios más bajos, los artículos de alta calidad y el buen servicio nos caracterizan. Ven y visítanos y amuebla ya tu casa. Atendido por el popular Beto Muebles. En la avenida Las Palmas, 25 casi esquina calle 4 en Las Palmas, Herrera. Teléfono 809-9220154 o escríbanos a WhatsApp 829-299-8118 Beto Muebles, a crédito y contado y sin mucho papeleo. Aprovecha Este es un canal de televisión digital que trasciende en las redes sociales, proyectando contenidos de alta calidad, destacando siempre los valores y buenas costumbres de los pueblos. Ya regresamos con Freddy Alejandro en Noticias. De Santo Domingo Oeste, República Dominicana. Somos Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida. 7.48 minutos en toda la República Dominicana. De inmediato entramos con la sección Habla el Pueblo. Ahora, Freddy Alejandro en Noticias presenta Habla el Pueblo en una línea abierta para que externe tus opiniones. 8.09-430-2638 Habla el Pueblo. Mmm, yeah. Freddy Alejandro en Noticias. Sí, señores, estamos aquí ya con la sección Habla el Pueblo. Vamos a recibir llamadas desde los diferentes lugares de República Dominicana. Usted tiene que manifestarse en esta oportunidad. No deje de hacerlo. La sección del pueblo dominicano tiene que desahogarte. No importa la problemática que esté pasando por tu sector, tu provincia. Puedes hacer la denuncia en esta oportunidad. Claro, así mismo. Miren ustedes, el que quiera hacer un llamado a su diputado que apoye el sometimiento o la reintroducción del proyecto de ley de la Cámara de Diputados que lo haga ahora. 8.09-430-2638 Habla el Pueblo. Yo tengo una opinión que dar. Yo pienso que deberíamos de ir y cogerlas afuera del Senado cada vez del Congreso cada vez que hay sección para que ellos vean que no hemos desistido y que estamos pendientes de lo que están haciendo y hacerle su bulla ya. Bueno, ustedes ven, señores, la gente quiere seguir. Yo no creo mucho en las palabras así de un político. Es una cosa increíble. Habla el Pueblo. 8.09-430-2638 Buenas noches. Buenas noches. Freddy Alejandro TV Colmena 7 Le habla a Hungría desde la Mata de Calfán para decir a los trabajadores dominicanos a nuestro compañero porque yo también era empleado pero cuando me di cuenta de que la mafia operaban así con los trabajadores que era chupando que estaban acabando con nosotros los trabajadores yo traté de dejarle el empleo y lo dejé y cogí para mi campo. ¿Ya qué te dedicaste ya? A sembrar. Trabajaba en Santo Domingo cuando eso me di cuenta inmediatamente busqué la forma de que me dieran lo que me tocaba y así lo hice y me dieron lo que mi chelito y cogí para la Mata de Calfán. y aquí estoy chiripeando mejor chiripeo y no me y no me leo empleo a nadie mientras que esa mafia de AFP así porque uno está como es como el chinero pelando para el otro chupi. Entonces así es y hay que agradecerle a la ley de Pedro Botello por esa porque descubrió esa mafia que había. Yo estoy con Pedro Botello hasta el final así entonces no es así eso eso hay que te acaba con eso amo todos los trabajadores al menos pero usted porque es una no es una lucha de Pedro Botello eso es de nosotros los trabajadores del pueblo trabajador así es Pedro Botello el proponente del proyecto pero él se acogió eso para él nosotros tenemos que estar al lado de él apoyarlo cada día más su mano cada día más a esa lucha así es yo sí tengo que no una cosa política sobre Pedro Botello pero yo sí un día él aspira a seguir en su cargo a senador yo me atrevería cambiar de residencia irme para para la romana por votar solamente porque una persona que se lo merece miren ustedes una persona que Dios lo va a ver hasta que todo toda su vida ah exactamente señores que bien bueno señores miren ahí Pedro Botello tiene un voto ahí si él se va a postular en el futuro ya sea para senador o vicepresidente de la república o para ser presidente de la república un voto ahí así es bueno tendrá muchos más votos el candidato ahora el líder más popular en este momento no hay dudas señores Pedro Botello el más popular si las elecciones fuesen hoy 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 por hoy señores donde quiera que se candidateara seguro que iba a ser un ganador no hay dudas de eso 809-430-2638 estamos en la sección habla el pueblo en el programa Freddy Alejandro y noticias recordando que estamos haciendo el programa en el canal digital de televisión Colmena 7 TV así es siga siempre todos los contenidos que hacemos aquí y dicho sea de paso suscríbase a nuestro canal de YouTube Colmena 7 TV suscríbase suscríbase comente de like es importante para nosotros que siga la trayectoria y el programa que sube cada día más suscriptores más personas no ven así es 809-430-2638 habla el pueblo buenas noches y adelante buenas noches le habla Margarita Rodríguez usted bendiga hermano un placer yo quiero bendiciones para usted Freddy Alejandro para todo ese público oye margarita se suspendió tu llama espera te vamos a ver aló aló hay alguien que me está llamando ok sigue ahora margarita adelante para que vean lo que significan las AFP para que vean el engaño que hay con el pueblo trabajador y con los ahorrantes adelante no se se está interrumpiendo la llamada margarita lo siento lo que pasa que como tú me llamas por whatsapp y otro está llamando de forma directa la persona que está llamando de forma directa por favor que me llame un momentito después que termine margarita rodríguez de conversar con la audiencia de Freddy Alejandro y noticias vamos a ver margarita ahora si nos dejan adelante pues bien yo quiero contarle una breve historia a todos los oyentes y los ahorrantes de las AFP yo estoy luchando con mi madre desde los 58 años de edad por enfermedad mi madre es una empleada del estado y hasta ahora mi madre va a tener 67 años aproximadamente este mes y todavía mi madre no es pensionada a pesar de la edad y a pesar de las enfermedades y esas son las cosas que me hacen a mí levantarme a pelear por toda aquella persona que no tienen esa fuerza ese don de reclamar lo que le corresponde entonces yo le invito a todos esos compañeros que como mi madre hay muchas personas que necesitan sus ahorros que necesitan una ayuda y no tienen ayuda de nadie más que de nuestro líder y de nosotros los que estamos al frente de esta lucha así que ya ustedes saben pasen buenas noches muchas gracias gracias a ti dios te bendiga mucho un placer ustedes ven señores cuantas injusticias por eso es que tenemos que continuar no solamente reclamando el 30% Pedro Botello el líder lo dijo que hay unas cuantas cosas más ahí que él reestructuró realmente lo que él había hecho que verse a favor de los trabajadores dominicanos y miren esta señora que tiene más de 60 años de edad y todavía hasta este momento no ha recibido una pensión un peso de sus ahorros esto no tiene madre 809-430-2638 habla el pueblo los activistas del 30% estamos aquí compañero activo más firme que nunca vamos a recibir llamadas al 809-430-2638 en la sección habla el pueblo en el programa Freddy Alejandro y noticias en Colmena 7 TV pero pensándolo bien pensándolo bien ya Pepe no representa a los trabajadores porque Pepe no tuvo en la representación de los trabajadores en el Palacio Nacional nada más observen eso él no es que representa a los trabajadores ya señores ya somos nosotros que representamos a los trabajadores dominicanos lo que pasa es que nosotros debemos de luchar por organizarnos ya así es Pepe Abreu Jesús Santísimo Jesús rechazo habla el pueblo 809-430-2638 Buenas noches República Dominicana Buenas noches Freddy Alejandro Fariña Buenas noches hermano Dios bendiga a tu familia Dios te bendiga a ti Dios bendiga a lo que luchamos por el 30% el fondo de pensiones así es así que por este medio le pedimos a los diputados de Santo Domingo Oeste que guía Bae Aquilino Cerrata y lo demás que abracen esta causa como la ha hecho el líder diputado de la romana Pedro Botello así es que le hacemos un llamado a los diputados de Santo Domingo Oeste así mismo hazle un llamado a tu diputado 809-430-2638 habla el pueblo hay que llamar a los diputados a que aprueben a que apoyen la reintroducción de este proyecto que pase rápido ahí de la cámara y suba al Senado que ahí ahí van a apoyar ese proyecto de ley desde presidencia digo estoy hablando de los senadores del PRM porque yo sé que desde el palacio se van a reunir con ellos y van a dar la orden eso es así usted verá escríbalo vamos a tener la fe que va a ser así habla el pueblo 809-430-2638 gracias a los amigos que siempre pues están conectados con nosotros en el programa Freddy Alejandro en noticias Adolfo está ahí mi hermano el pastor Alejandro Farinha Adolfo Alejandro Farinha gracias por estar en sintonía total y absoluta con este programa gracias a todos mis amigos que siguen fielmente lo que hacemos todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche Freddy Alejandro en noticias desde la plataforma digital Colmena 7 TV así es miren ya a modo de recapitular y terminar nuestro programa mantenernos con firmeza con fe con actitud perseverancia y siempre haciendo algo a favor del proyecto de ley del 30% de los fondos de pensiones en las redes sociales siempre escribiendo haciendo los videitos y siempre atento ahí a lo que está pasando a los que están apoyando ese proyecto para que ustedes los apoyen más adelante así es escríbale a su diputado de su provincia pídale que apoye que cuando sometan el proyecto de ley en la Cámara de Diputados que pueda votar a favor de él y de esa forma pues vota a favor o le gratifica un poquito a aquellos que le han dado el voto al diputado que hoy está ahí guisando con grasa gracias a esos trabajadores a esos que han votado y que han buscado los votos a favor de que esos diputados estén ahí y los senadores allá también así es pues mis amigos llegamos al final ya del programa dice Adolfo Alejandro Fariña Contreras muy interesante me imagino que lo que estamos haciendo hablando del proyecto de ley las noticias que hemos comentado y leído pues eso es interesante miren la oración final que hacemos todos los días que se encuentra en el libro de los salmos en el capítulo 4 versículo 8 que siempre incentivo a mis oyentes a que lean a mis televidentes a que lean la palabra de Dios a que si se encuentra un estado de desesperación de desesperación de angustia de depresión que acudan a Dios que lean la Biblia eso le da un remanso de paz al ser humano increíble increíble no hay dinero en el mundo que pueda comprar la paz que necesita un ser humano y que pueda llenar ese vacío que se siente en el corazón cuando se está lejos de Dios salmo 4 8 reza de esta manera en paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tú Jehová me haces vivir confiado nadie más puede hacer vivir confiado a un ser humano que no sea Jehová Dios de los ejércitos así es así que mañana a las 7 una vez más Freddy Alejandro y noticias desde la plataforma digital Colmena 7 TV muchas gracias y Dios bendiga a mi pueblo querido mi pueblo dominicano sigue con Colmena 7 TV no te muevas que tras la pausa venimos con una información de interés Freddy Alejandro en noticias desde Santo Domingo capital de la República Dominicana y desde Santo Domingo Oeste transmite Colmena 7 TV el canal digital que impacta tu vida el coronavirus la pandemia que tiene el mundo postrado y personas que han perdido la vida infectadas por este virus mortal pero en medio de la desesperación incertidumbre y pánico hay una esperanza Dios Él dice en su palabra si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare y buscare mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra esa es la clave para que nuestra tierra sea sanada humillarse orar e invocar tu nombre un mensaje de Colmena 7 TV y emisoras cristianas RD trabajador trabajadora en el día de hoy concluimos los trabajos de confección de lo que será el nuevo proyecto de ley del desembolso del 30% de los fondos de pensiones en esta nueva iniciativa todo lo que fueron las críticas a lo largo de casi un año han sido ponderadas y colocadas para salvaguardar estos aspectos que fueron tan definitivos en medio del debate la recapitalización de los recursos ya están advertidos como todos sabemos que la primera pensión de este sistema se va a entregar en el año 2033 estamos planteando una recapitalización por los próximos 10 años es decir dos años antes de que se entregue la primera pensión y de igual forma hemos hecho más distribución también por escala cuando iniciamos en el año 2020 el proyecto con la recolección de firmas solo logramos recolectar el primer día tres firmas sin embargo en el día de hoy que hemos iniciado la recolección de firmas como ustedes pueden ver aquí hemos logrado ya un gran número de firmas estamos hablando de 22 firmas 22 firmas en el proyecto el primer día es decir que hemos iniciado con buen pie y mucho mejor que la vez anterior yo estoy convencido de que todo lo que se ha hecho ha sido un preámbulo que Dios está peleando nuestras batallas y que vamos a lograr obtener la victoria y que finalmente los trabajadores podrán ver el desembolso de su 30% a seguir trabajando a seguir recogiendo firmas motiven a sus diputados y diputadas para que firmen en el día de hoy y en el día de mañana a ver si ya para el viernes o el lunes podemos depositar este proyecto con el mayor número de firmas posible a motivar a sus diputados diputados que firmen llamen a sus diputados para que nos procuren en la oficina y pasen a firmar el proyecto y que tengamos un proyecto con el 100% de las firmas de los diputados y diputados este es un canal de televisión digital que trasciende en las redes sociales proyectando contenidos de alta calidad destacando siempre los valores y buenas costumbres de los pueblos desde Santo Domingo Oeste República Dominicana somos Colmena 7 TV el canal digital que impacta tu vida hemos presentado Freddy Alejandro en noticias la información fresca en tus manos lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por Colmena 7 TV el canal digital que impacta tu vida la información de la noche el canal la noche el canal de la noche de la noche de la noche de la noche Gracias.